Los videojuegos son sin duda el entretenimiento favorito de muchos, y no es para menos, si son muy divertidos. Pero ¿cuánto puedes jugar sin considerarte adicto? ¿Puede traerte un videojuego problemas graves? Descubrámoslo en el nombre de la ciencia. Antes de comenzar, recuerda suscribirte en el nombre de la ciencia, y dale a la campanita para no perderte de nada. Ahora sí, comencemos. Fortnite, Minecraft, Call of Duty, Zelda, GTA, Los Sims, League of Legends, tú nombra el que quieras. Los videojuegos forman parte de la vida diaria y la rutina de muchas personas alrededor del mundo. Tanto así, que se han convertido en una industria que mueve montones de dinero día a día, con personas que se dedican exclusivamente a jugar, en pro de entretener a un público dispuesto a mirar, y también a pagar. Esto es absolutamente fantástico. Personas que se dedican a lo que les gusta, y además consiguen vivir de ello. Es algo que en el pasado era absolutamente impensado. Si bien es cierto, antiguamente se consideraba a los videojuegos como una forma de entretención sin sentido que no llevaba a nada, hoy tenemos muchas más herramientas para efectivamente identificar sus enormes beneficios. Porque sí, jugar videojuegos te ayuda bastante. Según una investigación realizada por la Universidad de Oxford, jugar hasta una hora de videojuegos al día hace que los jóvenes sean más sociables, tengan menos problemas emocionales, y consigan además controlar la hiperactividad. Un experimento realizado en Alemania involucró a adultos, a los que se les pidió que jugaran al juego Super Mario Bros durante 30 minutos al día por dos meses. Los resultados conseguidos mediante resonancia magnética demostraron que estas personas aumentaron la cantidad de materia gris en el hipocampo derecho, la corteza prefrontal derecha y el cerebelo. Estas áreas del cerebro son las responsables de la navegación espacial, la formación de la memoria, la estrategia, la planificación y la motricidad fina de las manos. La motricidad fina es un beneficio que también se presenta en niños. Los infantes que suelen jugar videojuegos presentan esta característica. Un estudio muy impresionante, realizado por la Universidad Queen Mary College de Londres, demostró que el videojuego de estrategia StarCraft hace que las personas vean elevado su nivel de inteligencia, porque aumenta la flexibilidad del cerebro al forzarlo a buscar nuevas formas y maneras de ganar. 72 adultos jugaron este juego para luego demostrar un desempeño superior al momento de responder pruebas psicológicas de velocidad y precisión, también en desafíos cognitivos. Los videojuegos han demostrado también ser efectivos al momento de mantener el cerebro activo y en constantes desafíos, lo que por supuesto retrasa su envejecimiento. La Universidad de Rockerster en Nueva York realizó su propia investigación sobre el tema, y los resultados fueron reveladores. Afirman que quienes juegan videojuegos, específicamente de acción, tienen un mejor desempeño al momento de tomar decisiones rápidas, puesto que su cerebro es más efectivo al momento de calcular las probabilidades que existen en diferentes situaciones. Otro punto importante es que los videojuegos son una herramienta de aprendizaje muy efectiva. La famosa gamificación es la práctica de convertir un momento de aprendizaje en etapas de un videojuego. Profesores de todo el mundo la utilizan con excelentes resultados. Pero como ya te debes estar imaginando, esto no es solamente beneficios, y vamos a pasar a la parte oscura. La Organización Mundial de la Salud incorporó en 2018 la adicción a los videojuegos como una enfermedad que tipifica como trastorno del juego, en lo que sería una nueva condición de salud mental. Estamos hablando de un trastorno mental. Esto lo han hecho con el objetivo de hacer visible el hecho de que existe un porcentaje de la población que efectivamente tiene problemas con los videojuegos, y es necesario que sea tratado por los médicos como algo serio y preocupante. Todo en exceso es malo y los videojuegos no son la excepción. La mayoría de las personas que son adictas a los videojuegos son niños y jóvenes. Así también la experiencia en línea, vale decir jugar con otras personas online, es lo que más facilita nuevos adictos a los videojuegos, porque estas partidas no tienen un fin programado, no se sabe cuándo van a terminar, e invita a los usuarios a mantenerse en línea por muchas, muchas horas. Los especialistas afirman que son tres las características que definen si una persona es adicta o no a los videojuegos. Si piensas que tienes una adicción a los videojuegos, escucha los siguientes tres puntos, que por cierto, son muy similares a los síntomas de personas adictas a las sustancias. Número uno, los videojuegos se vuelven prioridad y el resto de actividades pasan a segundo plano. Sí, una persona adicta a los videojuegos va a querer jugar todo lo que pueda, por lo tanto habrán actividades que pospondrá o derechamente dejará de hacer, inclusive cosas que antes disfrutaba. El juego pasará a ser prioridad número uno, aunque aquello afecte negativamente la vida del individuo y éste lo sepa. Número dos, existe un control alterado del comportamiento que es consistente en el tiempo y puede intensificarse. Al parecer esta adicción lleva a la persona a actuar de formas extrañas, ya sea sobre reaccionando o teniendo respuestas poco comunes a situaciones cotidianas. No es menor decir que el comportamiento se ve alterado, esto es lo mismo que le ocurre a una persona adicta a las drogas. Y número tres, provoca angustia, deteriora las relaciones sociales y también académicas. Sin duda, una persona que pospone sus actividades para jugar dedicará menos tiempo a sus amigos, familia, estudios y también trabajo. Esta persona empieza a frecuentar menos a quienes estima y en casos graves estará dispuesto a faltar a su trabajo con tal de quedarse jugando. Es cosa de tiempo entonces hasta que esto le genere un problema mayor. Los amigos se empiezan a perder, los familiares comienzan a preocuparse y en el trabajo llegan las amonestaciones y los despidos. Estamos hablando de un adicto que simplemente no puede parar y necesita ayuda profesional. Algunas de las causas por las cuales una persona puede convertirse en adicta a los videojuegos son las siguientes. Los videojuegos ofrecen recompensas e incentivos para seguir jugando día tras día, hora tras hora. Además de que presentan mundos fantásticos y atractivos y si eres una persona que busca escapar de la realidad, es una mala combinación. Los videojuegos también ofrecen un equilibrio casi perfecto entre lo difícil que es pasar una misión y la habilidad que necesitas para conseguirlo, lo que hace que lo intentes una y otra vez hasta que te salga. El feedback de los videojuegos, a diferencia de la vida real, es casi inmediato. Si haces algo bueno en el juego, vas a ser recompensado inmediatamente, lo cual va a motivarte a hacer más cosas buenas en el juego para seguir recibiendo recompensas. Lo primero que debes saber es que tienes un problema. Con eso claro, lo que sigue es mucho más fácil. El paso inicial consiste en concientizar cuánto es el tiempo que le estamos dedicando a jugar, qué porcentaje de tu día representa el juego, cuánto ejercicio podrías haber hecho en su lugar o a cuántas clases de una asignatura que te gusta equivale a eso. Acto seguido, es necesario racionalizar que nuestra vida ha cambiado desde que comenzamos a jugar sin control. A cuántos amigos dejamos de ver, a cuántas salidas en familia no asistimos, cuántas malas notas sacamos por estar jugando, o cuántas oportunidades dejamos pasar por priorizar el juego. Haciendo consciente todo lo que jugar en exceso significa para tu vida, lo más probable es que quieras cambiarlo. Y nadie dice que desde ahora jugar videojuegos está prohibido, porque como comentamos anteriormente, jugar moderadamente trae muchos beneficios. El tema es que no se nos vaya de las manos, que jugar videojuegos se convierte en un pasatiempo, en algo que te haga distraerte un momento, pasarlo bien, pero no en una enfermedad. Una buena idea es reemplazar las horas de juego con otra cosa, como salir a andar en bicicleta, trotar, jugar ajedrez si quieres estimular tu mente, salir con amigos o diferentes actividades que entreguen placer, pero lejos de la adicción. Limitar el tiempo también es una buena idea, no jugar más de X horas al día o jugar hasta cierta hora de la noche, y realmente cumplirlo. ¿Jugar videojuegos está bien? ¿Enfermarse? No. Espero que este video haya sido de gran ayuda para ti. Yo como siempre te envío un gran abrazo. ¡Chao! ¿Quieres ver los videos antes de que se estrenen? ¿O ser parte del panel de discusión del Iván Benvivo? Conviértete en colaborador de la ciencia y recibe estos y más beneficios. Abajo en la descripción te dejo el Patreon. Todas las donaciones tienen premio. ¡Gracias! ¡Gracias!